la policía señores y esta información les rompe el alma a cualquiera ya que siguen saliendo más informaciones sobre el caso david de los santos que en vez de aclararse nos hace tener más dudas y más preguntas presten atención fueron dos palizas a puños patadas y con tenis que recibió david de los santos dentro de una celda del destacamento de la policía nacional ubicada en el sector naco además fue rociado con gas pimienta en el intermedio de la primera y segunda paliza y luego golpeado con unos tenis durante toda la noche todos esos golpes fueron propinados con la víctima esposado con las manos hacia atrás disminuyendo toda posibilidad de poder defenderse o sea david de los santos pasó toda la noche esposado sin ninguna forma de defenderse si hubiese estado sin esposas posiblemente estuviera vivo ya que el joven era de gran tamaño y físicamente fuerte conforme al expediente del ministerio público en el que basa su pedido de medida de coerción se atribuye a santiago mateo victoriano michael pérez ramos y jan carlos martínez asociarse con el capitán de la policía nacional domingo alberto rodríguez rodríguez el segundo teniente germán garcía de la cruz el raso manuel gonzález garcía y el cabo alfonso de sena hernández para quitarle la vida a david de los santos correa al que propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo la primera golpiza se produjo supuestamente cuando una vez en la celda de los santos correa estando esposado vociferó algunas palabras con voz altisonante realizando una enorme bulla situación que molestó a mateo victoriano pérez ramos y a martínez quienes comenzaron a golpearlo incesantemente a todo esto los agentes rodríguez rodríguez garcía de la cruz gonzález garcía y de sena hernández siempre tuvieron el control de la situación y conocimiento yo me atrevería a decir que también esos policías fueron parte de dicha paliza hacia david de los santos luego los agentes policiales procedieron a rociar gas pimienta dentro de la celda provocando que los compañeros de la víctima se molestaran aún más con él por tal motivo procedieron a propinarle una nueva paliza asestándole golpes y patadas por todo el cuerpo sin la más mínima posibilidad de poder defenderse ya que se encontraba esposado con los brazos hacia atrás al cansarse de golpearlo con los puños tomaron unos tenis propiedad del detenido whistle pierre y continuaron golpeándolo durante toda la noche hasta dejarlo tendido en el piso inconsciente indica el expediente el expediente especifica que toda esta pura fue permitida por los miembros de la policía nacional quienes tenían la responsabilidad de mantener el orden en dicho destacamento del naco